¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también la APK para que la descarguéis Está completamente Es libre, no tiene virus Ni nada, es confianza Porque directamente lo he publicado en una página De Nintendo Y bueno, pues esta vez os quería traer Todo lo que se conoce hasta ahora de este nuevo juego Un poquito más relajado Para que sepamos ya todo lo que hay Como siempre os hago un pequeño resumen Y empiezo con las cositas interesantes Como ya sabéis, Animal Crossing Pocket Camp Estará disponible tanto para Android e iOS Como ya sabéis a finales de noviembre Tal y como ya hemos podido comprobar En la presentación oficial del 24-25 de octubre Para que ya sabéis Que podéis disfrutar de ella Su titular español Os la dejo siempre en la cajita de descripción En todo La principal característica Es que tú eres el jefe de tu campamento Y tienes que hacer que todos estén contentos Puedes decorarlo Cumplir las misiones de los visitantes Comprar muebles para tu caravana Y un largo etcétera, ¿no? También a mí me parece fantástico Que además se mantengan las funciones Que se suelen hacer en Animal Crossing Normal, ¿no? Que es decir Que se mantenga la esencia de Animal Crossing, ¿no? Como ya sabéis Se podrá pescar, cazar Cazar bichos, perdón Y decorar Y por supuesto cumplir tareas, ¿no? Por supuesto Lo más importante Es que tú eres el gerente De tu propio campamento Nada más comenzar el juego Tendremos que personalizar nuestro personaje Al contrario que en ediciones anteriores Que ya sabéis Que aquí ya sabes No depende de esas preguntas Que nos hacían siempre Sino que tienes total libertad Para personalizarlo como quieras Es decir, tu avatar Podrás elegir si ser una niña O un niño Además de cambiar tu color de piel El color de pelo Y el color de los ojos ¿Vale? Eso es una cosa muy importante Que yo creo que se me pasó Decirlo el otro día Pero bueno Para más relajado Y que lo sepáis todo, ¿vale? Aunque sea un vídeo largo Os quería comentar Todas las cositas Bien hechas, ¿vale? Por otro día fui un poco Rápidamente, ¿no? Entonces también podemos conseguir recursos Y decolar el campamento Tenemos que ayudar a los campistas Eso es lo que va a ser fundamental Ya que gracias a los recursos Que nos den, ya sabéis Fruta, minerales, algodón O madera, por ejemplo Podremos construir muebles Y artículos de decoración Para nuestro campamento Es decir, piscinas Vanacines Bancos Plantas, etc Para ello debemos hablar Ya sabéis con Al Ya sabéis con lo conocido ya Del Animal Crossing New Leaf Y cuando lo termine Pues podemos ponerlo En nuestro campamento O caravan O caravana Ya que esto es como Nuestra nueva casa ¿Vale? La caravana También te he encontrado Unos pequeños trucos Y este es que Cada campista ¿Vale? Esto es un truco El truco uno Para así decirlo Es que cada campista O animal Tiene su mueble favorito Y este mueble Si ese mueble Está en tu campamento Irá a visitarte Y otro truco Que también he encontrado Es que también Si existen Van a existir Los billetes Hoja Es decir Que nos permitirán Comprar muebles Y decorarlos Sin necesidad De conseguir los recursos Lamentablemente Para eso habrá que hacer Micro pagos En el mundo real Para obtenerlos O conseguirlos jugando ¿Vale? Esto es Como ya llevamos Unos días jugando Pues os quería traer Un pequeño Un pequeño resumen De todo lo que hay En este juego ¿Vale? Un poquito más Ya relajados Después de esa Pues De ese subidón ¿No? De adrenalina Sabiendo que había salido Por fin el nuevo Juego de Animal Crossing Que hacía mucho tiempo No teníamos ni noticias Entonces Pues después de ese subidón Os quería comentar un poquito Porque he estado probando Ya bastantes Cositas El juego En el poco rato libre Que tengo Pero bueno Es decir De 11 a 12 de la noche Pues suelo jugar También podemos construir Instalaciones Aunque antes Os he dicho Que podéis decorar El campamento Que haya un mejor ¿No? Que decir Las instalaciones Por ejemplo Podemos construir piscinas Para que los capis Los campistas Puedan relajarse Y tomar el sol Pero al ser algo tan exclusivo Pues también los materiales Serán algo más complicados También de conseguir Ya sabéis que es todo un reto Pues para divertirse jugando ¿No? Que es lo que realmente nos mola Luego también El artesano Al Tarda bastante Es decir Tarda 72 horas Por ejemplo En el caso de la piscina En construir sobre todo Estas pequeñas instalaciones Pero bueno Para así decirlo Merece Merece la pena La espera Y si no Pues ya sabéis Que tenemos siempre Los billetes Oja Para así decirlo Que es Lo que Si te gastas Dinero avanza Todo mejor ¿No? Pero Que mejor manera Que dejar que el juego Fluya Y todo Que sea mucho mejor ¿No? Pero bueno Estas billetes Oja Para así decirlo También nos servirán Para que se construya Inmediatamente Por supuesto Hay otra cosita nueva Que es el nivel de amistad Que esto yo creo que sí Que os lo comenté la otra vez Y es que podremos ir hablando Con los campistas Que nos vayan visitando Nuestro campamento Y cumplir misiones Si el nivel de afecto De un campista Es muy alto Pues va a venir muy a menudo A nuestra parcela O campamento Por supuesto También hay una nueva cosita Que es la isla castaña Si queremos conseguir insectos Como por ejemplo Las mariposas Tendremos que ir A esta zona del mapa De la isla castaña Allí además Encontraremos más vecinos Que nos van a ir pidiendo Que vean más recados Como por ejemplo Un tipo de insecto En concreto Y a cambio También nos darán Recupesas Como vallas O materiales Para construir muebles Por supuesto Aquí os traigo Otro pequeño truquillo Y es que si tenemos Billetes Oja Podremos comprar Sabia Y ponerla en un árbol Para cazar Muchos más insectos A la vez También aprovecho Para traernos Ese pequeño truquito ¿Vale? También existe Una nueva playa Que es la cala salada Y es que es una nueva playa En la que podremos Recoger Cocos Conchas E incluso pescar Además También podremos Hacer intercambios Con los vecinos A cambio de recursos Si ya habéis jugado Como ya sabéis A otros Animal Crossing Que seguro Verás que es muy parecido ¿No? Pero ahora podremos Pescar con una red De pesca Que nos permitirá Pescar muchos peces Y conchas A la vez Esto es una cosa Muy interesante También os traigo Un pequeño truco Y es que si tenemos Estos billetes Hojas Es decir Los premium Gastarnos el dinero Pues podemos Comprar esas redes De pesca ¿Vale? Que luego me diréis ¿Cómo se consiguen? Pues con los billetes Hojas De todas maneras No os preocupéis Que cuando tenga Truquitos Guías Y todas esas cosas Os las voy a traer Al canal igual No os preocupéis Porque ya estoy probando El juego Aunque sea en inglés Pero no os preocupéis Que os lo traeré Todo al canal Guías Trucos Y todo lo que haga falta También una cantera Que se llama A palazos Y es que Aunque en la presentación Del juego Apenas se ha nombrado Existe una nueva zona Del mapa Llamada Cantera A palazos En la que podemos Romper rocas Con minerales Por supuesto No obstante Necesitaremos Esos billetes Hojas Para poder acceder A esa nueva Zona del mapa Por supuesto Es en tiempo real Al igual que en Animal Crossing Para consolas También amanecía Atardecía Y anochecía Pues en Animal Crossing Pocket Camp También esto va a suceder Como he dicho Se va a sincronizar Con el barrio En nuestro móvil Para el acampamento También varíe Su iluminación También pues Cambiará con las estaciones Por supuesto El pueblo estará nevado En invierno O con las hojas otoñales En otoño Como está ahora Esto es una cosa Muy importante Luego la mayoría De los trucos Cambia la hora Y lo otro Y lo otro Pero bueno Realmente El juego Tendría que ser En juego real Por así decirlo También unas Tres pequeñas cosas Me estoy alargando mucho Pero quería haceros un vídeo Explicándoos Todos los que he ido encontrando Los juegos que he ido probando El tiempo que llevo probándole Os queda también Estas pequeñas curiosidades También existe Un mercado Y es que aquí Podremos venir de compras Y por supuesto Los productos Van a ir cambiando Cada día Por supuesto Tendo Tendo Tiene un puesto Para vender muebles Pili Mili Tiene ropa Y Betunio Nos venderá Ropas Nos venderá Botas Y calcetines Por supuesto También tendremos Nuestra caravana Es decir En lugar de una casa Ahora tendremos Una caravana Para decorarla Y vivir en ella Al igual que En las sagas anteriores También tenemos Colecciones de muebles Como la colección Corazón Azul O la de lunares También podemos Personalizarla Tanto por dentro Como por fuera Gracias a los hermanos Ok Motors Corbin Grajanzo Y Genzo O algo así Era el último No me acuerdo Que nos darán Estampados Y también colores Diferentes Y también Por supuesto Podremos añadir Alguna planta Extra A nuestra caravana Es decir Hacerla multiplanta Por supuesto También podemos Conseguir las famosas Vallas ¿No? Además de cansar Romper ropa Para conseguir minerales Pescar Y realizar tareas También podremos Incluso mover los árboles Con las manos Para ver si cae alguna Eso sí Cuidado con las abejas Y también tendremos Por supuesto Conexión con otros jugadores Mientras vamos jugando Mientras vamos jugando Podríamos ver Que en el bosque Hay algunos jugadores No animales Son personas de todo el mundo Que vienen a visitar La nuestra También podemos enviar Nuestra clave de amigo Para con quien quieras Del mundo real Para que visite Desde su móvil Cuando te encuentres Un jugador Podremos hacer lo siguiente Comprarle peces Fruta O bichos Con las vallas Visitar su campamento Y coger ideas De decoración O hacer amigo de él Para visitarlo Siempre cuando quieras Y por supuesto Pues felicitarlo Si es su cumpleaños O cualquier otra cosa ¿No? Y por supuesto Ya para finalizar Que ya me he alargado Bastante Pero bueno Se está dando Mucha información Sobre este Por así decirlo Todo lo que se conoce Hasta ahora De este nuevo juego De Animal Crossing Que el otro día Lo traje todo muy rápido Todo así Y os quería pedir perdón Y bueno Como ya sabemos Que ha salido Un nuevo juego Y llevo ya tiempo Probándolo Llevo una semana Jugando Como he dicho La APK La dejo en la cajita De descripción La podéis descargar Está libre de virus Y todo Pues la estoy jugando Yo más bien Entonces pues directamente Os quería traer Más nuevas cositas Cuando ya lo estoy jugando ¿No? Para traer las cosas Reales ¿Vale? Para que lo sepáis Ya sabéis Que como estamos Siempre ya muy acostumbrados Pues en Animal Crossing Pocket Camp Pues por supuesto También habrá Haber eventos especiales Es decir Se celebrarán eventos Especiales Como ya comenté En el otro vídeo Como por ejemplo La Navidad Es decir En esas fechas Habrá muebles exclusivos Para nuestro campamento También os traigo Un dato interesante Sobre esto Y es que vuelve Toca queque No vendrá Por supuesto Cada sábado Cada sábado Como antes Por supuesto Sino que ahora estarás Si compras una silla Que costará 250 billetes de hoja Como he dicho Los billetes de hoja Son directamente Lo que tienes que comprar No igual que las Pokémon O Pokémon GO Pues lo que te gastas ¿No? Lo que te gastas en dinero Es realmente Los billetes hoja No las monedas Premium Por así decirlo Así que no me quiero alargar Nada más Porque creo que me he alargado Mucho Pero bueno Os quería traer Todo lo que he encontrado Hasta ahora Todo lo que yo sé Realmente Sobre este juego Aparte Lo que ya os traje La otra vez Los mínimos requisitos Y todo eso que os traje Os quería traer Más cositas Porque yo lo he estado probando Y a mi lo que más Me ha gustado De todo No es que seas Ni gerente Ni puedas recoger Recursos Decorar campamentos Ni niveles de amistad Ni tal de eso Pues bueno Si que me ha gustado El nivel de amistad Que hay nuevas cosas Que haya playas Todo lo que tú quieras Pero lo que más Me ha gustado Es que podemos personalizar Nuestro personaje Es una de las cosas Increíbles Por supuesto El juego Va a ser Tiene gráficos Muy infantiles No por menos No pasa nada El juego Es lo de menos Los gráficos Pero realmente Todo lo que tiene Ya viene incluido Con el online ¿Vale? El Pokémon GO Realmente todavía Online No hay ni chats Ni nada ¿Vale? El Pokémon GO Todavía el online Está muy verde En ese aspecto ¿No? Entonces en este Mirar todo lo que hay Podemos cazar Pescar Mover árboles Todo lo que podemos hacer En un solo juego De Animal Crossing ¿Ha valido la espera? Sí En que la hayan sacado Pero realmente Tenemos ya unas ganas Increíbles De probarlo Bueno El que no haya probado ¿No? Yo ya lo he probado Lo digo bien por vosotros Que seguro que tenéis Unas ganas increíbles Así que os dejo La APK Eso sí está en inglés Pero no os he dicho Está libre de virus Ningún problema Os podéis fiar de mí Le podéis descargar No tenéis ni publicidad Ni nada Lo descargáis Lo instaláis Le tenéis que decir Al teléfono Al smartphone Que si queréis Instalarlo Porque puede que lo detecte Como una aplicación Maliciosa Por así decirlo Pero no os preocupéis Que no es nada De maliciosa Así que no me alargo Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Bueno Pequeñas Curiosidades Sobre Animal Crossing Pocket Camp Y nada más Espero que lo disfrutéis Con esa APK Que os dejo Y me dejéis en los comentarios Que es lo que os más Os gusta Hasta ahora Como he dicho Hasta finales de noviembre No saldrá Pero bueno Hay dos meses Y como estamos probándolo Podremos mandarle Cosas para mejorar Y cuando salga Hay muchas más cosas Interesantes Así que nada más Espero que dejéis En los comentarios Que os gusta más Por supuesto a mí En la personalización Del personaje Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Divertiros Que es increíble el juego Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!